hola que tal como en un vídeo y bueno esta vez estamos en doxy y bueno si se preguntan por qué están diciendo ahí cosas pero es que estoy en el modo online así que bueno yo antes cuando jugué esto la primera vez vi unos vídeos que tendría como estas palabras y yo pensé que era la familia que podía hacer más pero no hace como dos años descubrí que era multijugador así que bueno hola es a él no lo puse hola es hoy era hola a 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 Ahora voy a poner ¿Qué? Hola ¿Qué? A ver, voy a poner ¿Qué hacemos? Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué acaso A destruir enemigos o qué? El perro fantasma No sé XD Ah, bueno, es que Una vez Estaba jugando Doxim Con un amigo Y bueno, me he encontrado O sea, encontré como Una sombra Esperen Bueno, como había encontrado Como una sombra Y yo pensé Es una broma Pero no No era una broma Sino que era de verdad Y yo vi como Una especie de sombra Y podía como subir A ver, si pasaba en Halloween Podría ser como un video En Halloween, ¿no? Oh No puede ser No puede ser ¿Cuál es el canal YouTube? Alex Pro Pero Mejor 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 ¿Qué? Ur Todo Más Fácil Bueno Bueno, bueno, bueno Muy bien Esto está uniendo Muy bien La gente se une al fuego Muy bien Este no es como una especie De su huevo Sino que es como No recuerdo el nombre De los De estos perros Bueno Uno sí Muy bien Este es un Como uno Bueno, estos son como Unos perros guardianes Y bueno Ya he visto Como mucha gente Estaba usando O sea Esta skin O piel O sea O sea Todo el mundo Le encantaba Esta skin Y por eso La usaba En videos En directos Se imaginan Que encuentre YouTube Un directo De De Doxy Pero bueno Vamos a cazar Enemigos Ok Que 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 Se Mat Mat Que Que Se matamos Pero del Parque What? Muy bien Muy bien Había Otros tipos De juegos Como Dragon Sim Y Y Cap Sim Si quieren Que lo juegue Bueno Solo dejen Like El Perro Robot Muy bien Si ustedes Dicen Si ustedes Que Quieren Que matemos A un jefe Duro Pues Solo Nos vamos A estar Transportando Pero Espérenme Que no sean Malos Bueno Vamos Estoy Vamos Uno se está uniendo Al juego Y ya no va Y no sabe Lo que va a pasar Dios Dios Dos perros Dos perros Robots Pero que pasa Oh A ver Es que gente Es que dos perros Robots Ah Bueno Es una locura Muy bien Por lo visto El perro Robot Es más grande Que el perro Robot De la skin No 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 Quieto Quieto Ahí Quieto Ahí Quieto Ahí Dios Mío Este parece Cartoon Cartoon Que como Un robot Cartoon Dog Ahora Si lo empiezo Bien Parece Un Cartoon Dog Si lo empiezo Bien Después De todo Esto Da Años Ahora Si lo empiezo Bien Parece Un Cartoon Dog Solo Que como Un Robote Dog Si Ay Dios Mío Dejame En paz Por favor Si no Vamos Lo vencimos Uno Subió Bueno Esos Son Re Fuertes Y Además A ver Si son Nivel Uno Y son Y ese Enemigo Es de Ese Nivel O sea Te va A matar O sea Te da Un golpe De ataque Y Te manda Al infinito Y más Allá Hola Corre bro No Bro Bro No bro Lo mataste No Ay No Help 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 Me Bueno No lo voy a matar Porque Bueno Es Lulu Negro A ver Me voy a fijar En la casa A ver Que está pasando Porque están Hablando Cosas Raras Ahora ¿Qué? Ay no Se me olvidó Poner el H Dios mío Hello Eh A ver A ver Acá tenemos Todos los enemigos Y bueno Hace como Dos años Pusieron Este Enemigo Y estos Enemigos Muy bien El tejón De miel Jabal El jabalí El jaguar El rinoceronte Y para Y bueno Uno El más fuerte De los comunes De todo esto El tigre Y el último Que es El mismísimo La pantera La pantera Negra Muy bien Bueno En Cap Team Tienen también Estos tipos De enemigos Pero bueno Este nombre No era El tejón de miel Sino que bueno Le pusieron otro Nombre No me acuerdo Pero bueno Lo tengo Pero tal Y el otro También Así que bueno Dejala Para que lo pruebe A ver Así que Bueno En vez El jefe El último jefe Es De una pantera Bueno Es de un gorila Gigante Y bueno Porque puso La cara De sospechoso Como Tiquisas Vos sos El impostor Muy bien Los buenos Que soy Guy ¿Es en serio? ¿Es en serio? Voy a poner Mis 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 Seis Y Dos Tres Lo Saben Jajajajajajajajajajaja Muy bien Muy bien ¿Y por qué ahora Pone lindo? Muy bien ¡Miren la cara El tan rula Que tengo! ¡Ahhh! Ahora Ahora Ya está Ya está Ahora Todo se va a la red ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir eso En un video? O sea Ahora Todo se va a la red A ti Y Van Y bueno Gente Hasta acá Llegó el video De hoy Si os ha gustado Dejen like Suscríbanse Y la campanita Y Muy bien Digan Chao A YouTube V Y bueno Gente Hasta acá Yo olvidé De hoy Si os ha gustado Desde el like No ni siquiera Bueno Chao 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 Vamos a esperar A que haya más Chaos Chao TV No Chavo TV Dios mío Fíjate bien Salud Salud Ah Quiere que le salude Bueno Solo comente Y ya está Nos vemos Chao Bueno Le puse que comente Así Bueno Le doy un solado Un saludo Y un corazón Y bueno Ya que dije En cada video Cada vez Hablo peor Así que nos vemos Hasta la próxima Chao Chao